Que es nuestra Queen, Victoria Rufo, abrió su corazón ante nuestras cámaras y confesó que a pesar de su larga trayectoria como actriz, todavía hay escenas que representan un reto y se le hacen difícil. ¡Ay, lo que menos tiene es mire la lagrimota que le sale! ¡Los besos con Don Victoriano! Con este apasionado beso entre Victoria Rufo y César Évora, se da fin a su historia de amor en las Amazonas. Y aún con la experiencia que tienen este tipo de escenas, la primera actriz reconoce lo complicado de hacerlas. Son escenas muy complicadas y muy difíciles, la verdad no son nada sencillas. Pero principalmente aquí en mi caso yo creo que lo más importante que siempre ha existido entre César y yo es mucho respeto y mucho profesionalismo. Entonces tratamos de hacer las escenas lo mejor posible, lo mejor posible creíble, o sea que la gente también, porque tienes que pasar esa pantalla. El primer beso que tuvo Victoria Rufo fue con Napoleón a la edad de 17 años. Fue con Napoleón, Napoleón en una novela que se llamó El Rojo Vivo. Estaba yo muy chiquita y, bueno, no sé, yo creo que unos 17 años más o menos. Y no me acuerdo si fue beso o beso, pero como estaba yo muy chiquita, ha de haber sido un besito así de piquito. Pero él fue mi pareja en la primera novela grande y larga que hice y con la cual la hacía yo. Reporto para hoy, Esmeralda Domínguez. Nuestra Queen, le mandamos besos. ¿Cómo les queremos? Pero es que oye, sí están sabrosos los besos que se da Inés, su personaje, con don Victoriano César Ébora en las Amazonas. Sí, sabrosos. Besos sabrosos. Hasta se avientan escenas de cara y todo. Muy bien. Oigan y déjenme contarles que vamos a presentar a un nuevo...